Bueno, a los que vienen debajo de un puente, ayer pasó de todo en el fútbol chileno, hubo una denuncia, llamémosle así, de parte de uno de los programas, por ejemplo, de reportajes más importantes del país, el conocidísimo Informe Especial. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque esto nos conlleva y nos atiene a nuestro fútbol, el cartel del gol. Esto fue lo que se publicó hace, no mucho, hace un par de horas, de lo que está pasando con nuestro queridísimo fútbol, donde hay mucho, mucho paño que cortar y mucha información, mucha data, que también tenemos nosotros. Vamos a reaccionar a esto. Buen resumen de el Gufei, el ángelo, el policía malo y él también el puente. Contratado con un chofer, se va sentado atrás, él me confiesa que se había tomado un somnífero, un calmante. Y se fue atrás, en silencio, que no cruzó palabra con el chofer. Se fue escribiendo mensajes de texto, en los cuales se iba despidiendo de la gente y le informaba que estaba viajando fuera de Chile por razones personales, pedía que resanan por él. No se sabía realmente qué es lo que iba a suceder con él. O sea, el tipo era de una ambición sin límites y era vivo. Era un vivaracho. Awe. Mi presidente. En clon de América. De inmediato el contacto con el aeropuerto internacional de Santiago y Raúl Toledo para saber si asoma el presidente de la NFP cerca. Un mal necesario. Se fue a los rock and roll. Ahora hablan todos, ahora hablan todos los cagones, ahora hablan todos. Pero cuando fue campeón de América se pasió por todos los programas de televisión y programas de radio. Jaume, después de ser campeón de América se pasó, se pasió por todos los programas de televisión y de radio con la Copa América. Y ahí ningún periodista le dijo nada. Banda de cagones. Hablando de banda de cagones, ahora todos dejaron la vida en la fuera después del choque. Que te apuesto que todos los dejaban en la copa. Quiero disculpas sin exilio. Yo no. Me tienen podrido. Estaban todos esperando en el aeropuerto. Grande Daniel lo diría. Él está convencido que el gobierno... ¿Cómo arte? A través de policía internacional. Dejo solo al amigo. Esa noche. Lo que pasa es que Jaume es megalómano. Entonces él se da una importancia que no corresponde. Último minuto. Fue un caos en lo que sucedió en el aeropuerto. Cerca de las 9.20 hace minutos se llegó... Le hago una pregunta seria. Con la mano en el corazón. ¿Ustedes estarían dispuestos a perdonarle todo lo que hizo a Javadwey... Y volver a ser lo presidente del fútbol chileno... A cambio de clasificar a otro mundial? ¿Sí o no? Con la mano en el corazón. Díganme. Con la mano en el corazón. Díganme. ¿Sí o no? No, no. Depende. Nika. Cualquiera mejor que Milad. Sí, Cristian. Dice. Gonzo, no. ¿Usted, Tano? Clasificar al mundial. Pero si no lo traigo, no clasifico. ¿O depende? Si no lo traigo, depende de la gestión de Milad. Claro. No, no lo traigo. ¿Por una copita América? Ya, pero Argentina. ¿Ah? Pero te la negocio ya, pero Argentina. ¿Cómo Argentina? Si la Copa América hace... No, pero ganarle la final a Argentina. Ah, ganarle la final a Argentina. Sí, otra vez. Sí, sí, sí. Ahí firmo, ahí firmo. O a Perú. No, a Argentina mejor. La pasa mejor con ganando a la Argentina. Ah, sí. Perú no exige. Uy, ahora sí, te imagina ahí la venganza que nos pegamos, güey. No, perdemos. Perdimos 3-0, güey. La policía de Estados Unidos ya estaba encima de él. Él ya estaba con el barro hasta el cuello. Él ya sabía lo que se le venía. Yo he vivido a mi hijo de vacaciones un par de meses. Eso es todo. Güey, ¿cómo le van a creer que se va de vacaciones con su hijo, güey? Si el partido de Chile se estaba jugando. Y mira ese tono de vos, güey. Era obvio que se estaba arrancando, güey. ¿Sabés qué es lo otro que estaba pensando? De repente te cambias esa... ¿Quién se va de vacaciones con esa actitud? Nadie, güey. Claro, pero te cambia la Copita América. Pero ganarle a Argentina así como un octavo de final. Dejala una güey así. De un mundial sí. ¿Estaba de final? Claro. ¿Por qué no? Y subiríamos la barrera que dejaron los demás. Se ha grabado. Hoy conoceremos antecedentes inéditos de este caso. Entendí que podría ser un negocio para Full Play, pero también podrían ser algunos pagos para el presidente de la federación. De nuevo, ¿quién era ese? El señor Jadwe. El chofer de Sergio Jadwe lo que tuvo que hacer en algún momento fue trasladar dinero por introducción de Sergio Jadwe, dinero en efectivo de alta cantidad que se desplazaban en paquetes, en sobres, en mochiles. Representantes de futbolistas. Guachipatos ha sabido que hay jugadores que han salido de la institución porque no han querido firmar con un representante X, que es Fernando Felicevic. Ese es Gamadiel García. De Whatsapp hasta ahora desconocidos que dan más luces sobre polémicos hechos en el fútbol chileno. Devuelven a Gary y a Arturo y se acabó la Copa América para Chile. Bravo, hijo de puta. ¡Acusó Bravo! ¡Uh! Bravo, hijo de puta. Acusó Bravo siempre. En todos los tonos que no le voy a esconder a Estadio Seguro y a la delegación presidencial. ¡Ah! Ahora está bien, Zapiar. Ahora está bien. Pero cuando lo hace otro, no. Cuando lo hace otro, hay que sacarlo, Zapo. No me olvido nunca más de ti. Muchachos, hay que ser, como decía el Diego, yo soy blanco-negro. Gris jamás. Gris jamás. Por favor, muchacho. Si está mal ser Zapo, entonces tiene que ser mal ser siempre. No, que depende de quién lo haga. No, no, no. Esa conmigo no, ¿ah? Esa conmigo no. Esa conmigo no. Esa conmigo no. Nada. Ayer, en su máxima desesperación, me pidió que mitiéramos 50 entradas más en galería visita a la mala, pasándonos del aforo permitido. El peligroso círculo con las casas de apuestas en línea. Actividades económicas que... Nos saltamos a esta parte, nos saltamos a esta parte. De esta parte no podemos hablar de nada, no bien, muchacho. Siempre existe la... Terapia deportiva no le tiene miedo a nada. Terapia deportiva no le tiene miedo a nada. Acá no hay censura. Yo les dije, no hay censura. Vamos a mostrar todo. Vamos a mostrar todo. Y tenemos que caer. Por decir la verdad, Tano, vamos a caer. Vamos a caer. Lo dije. He dicho. Lo dije. Ya les dije que. Declaraciones de personajes claves que ayudan a comprender el porqué de la crisis de la actividad. Para Ayer se metió el delincuente que todos los cercanos al fútbol lo conocen como el sucesor de Alibaba. Te ofrecieron directamente con misión. Tú eres director deportivo. Absolutamente. ¿Tú dirigente favorito? Eso. 10 mil dólares, 15 mil dólares. Al declarar ante un agente federal de la Embajada de Estados Unidos en Santiago en plena Copa América. Su primera declaración es de hecho justo después del recordado triunfo de la selección ante Uruguay en el Estadio Nacional. No, nada de mostrar. Este jueves 3 de diciembre de 2015 de seguro quedará marcado a fuego la historia del fútbol chileno. ¡Matías del Río! La certeza de que Jadwe es culpable. Enfrentará cargos por conspiración. El sostenedor de colegio. El crimen organizado y el fraude. ¿Crimen organizado por buen? Ten cuidado porque este tipo puede el día de mañana realizar malos manejos. ¡Ah, ya! Ahora nadie se daba cuenta. Ahora resulta que ningún presidente del fútbol chileno se daba cuenta que Jadwe era corrupto. Resulta que Jadwe tenía un ascensor para un edificio de dos pisos. Resulta que Jadwe tenía trabajando la señora en la NFP. Resulta que Jadwe era prácticamente el presidente de la Conmebol. Pero a ninguno le llamaba la atención cómo llegó tan lejos. ¡Ah, a mí te querís! Es como la tonca haciéndose la loca con los relojes. No sabía que mi marido vendía relojes robados. Pasados 7 años y 7 meses... Procede a ir a la gala. ...de la mediática entrega de Jadwe a la justicia norteamericana. La lectura de su sentencia ha sido postergada en 15 ocasiones. No es un privilegio especial, sino que su testimonio sigue siendo útil para procesar a otros ciudadanos en el FIFA Gate. Está más pelado y más plato. Una comunicación que en mayo del 2015 deja al descubierto la corrupción en las más altas esferas del fútbol mundial. Eso sí, lo del FIFA Gay es literalmente una pasada de cuenta de Estados Unidos. Gates, 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 ya. Pero viste que quiero hablar en serio, güey, quiero tirar la data y lo lleváis para otro lado. Voy a hablar en serio. Porque esta información no está en TikTok. El caso de FIFA Gate estalla porque Estados Unidos pierde la organización del mundial de Qatar 2022 a manos de Qatar. Después se supo de que Qatar usó Comiman contra el entonces presidente de la FIFA. Y es por eso que el Estados Unidos y el FBI, producto de haber perdido la negociación, me dijeron, ah, así que no nos van a pescar, listo, abro expediente, abro investigación y comienzo a hacer caer a cada uno de los güeyones que no explota una bomba en la FIFA. Y ahí comenzaron a caer todos, 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 uno por uno, uno por uno. Exacto, voy a decir, poco se habla de lo, humor de humor como de 10 años. Sí, 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 sí. Ahí está Blater. Corrupto, de mierda, el dios culiado. Corrupto como el popa, como el solo. Cuando en el 2015 estalló el caso FIFA y Sergio Jaue se entregó a la justicia norteamericana, en nuestro país también se iniciaron diversas investigaciones. Quien estuvo a cargo de aquellas fue el exfiscal Carlos Gajardo. En el caso Sergio Jaue lo que se le imputó por parte de la fiscalía fue básicamente dos tipos de conducta. La primera, una infracción de carácter tributo. Ahí está Mr. Bean explicando el caso. Sí, Mr. Bean. Yo no entiendo cómo no le ponen una extradición o hablan con el gobierno estadounidense para que Jaue venga para acá, pues, güeyón, a cumplir condena en Chile, pues, güeyón. Es increíble, güeyón, que no negocien ese tipo de cosas. Bueno, conociendo la justicia chilena, güeyón, Jaue viene a Chile, queda libre y termina haciendo, trabajando en TNT, culia, conociendo cómo funciona esta güeya, termina con el rabino, güey, haciendo un programa de televisión, güey. Y le piden perdón y Jaue queda libre en dos años. ...que él había recibido una cantidad importante de dinero, millones de dólares por pagos de soborno, y que toda esa operación la había hecho desde Chile enviando el dinero al extranjero en cuentas creadas especialmente a defecto en paraísos fiscales. Y el segundo grupo de infracción, Bueno, Jaue no está condenado de nada, güeyón, si Jaue es el soplón del FBI, culiado. Jaue es el soplón. Que está cantándole y cantando a todos los güeyones, admitiendo a toda la mafia presa. Por eso que Jaue no está preso, güey. Jaue es el soplón de la güeya. ...que se le imputó tuvo que ver con malos manejos de dinero mediante una imputación por apropiación indebida. Sergio Jado es formalizado en ausencia en el 2017, acusado de evadir más de 500 millones de pesos en impuestos y por su responsabilidad... Esa güeya lo hace cualquier persona normal, hermano. Mínimo 10 años de cárcel, güey. ¿Sí o no? Cualquier persona que va a dar esa plata, güey, cualquier... Podría evadir 500 pesos y te van a buscar a la casa, güey. ¿Le robáis el vuelto del pan, güey, a tu mamá y te vais con cargo de conciencia, vos culiado, ¿sí o no? ¿O la señora del negocio te da 100 pesos más de vuelto y bueno, estoy haciendo el robo del siglo? No sé, hombre. ¿Te sentí sucio, postano? No sé. ¿Te sentí sucio? No, sí, por ejemplo. ¿Qué habrá gatillado que pueden separar? Literalmente, el sentido de supervivencia en la huelta. Lavar tu culo, prácticamente. ...que prescribirán el 2026. Es altamente probable que jamás pague por ellos. Yo diría que en esa investigación, claro, uno podría haber avanzado más, se podría haber avanzado más para buscar otros responsables. Tras el escándalo, luego de una auditoría forense, la directiva de Arturo Salá promete llegar hasta las últimas consecuencias y se querella en contra de los colaboradores directos de Jadwe. Salá, mientras era presidente del fútbol chileno, seguía trabajando el brazo derecho de Jadwe en la Federación de Fútbol. Para que vean el nivel de ridiculejo. Mientras Salá hacía una supuesta denuncia, el brazo derecho hasta entonces de Jadwe seguía trabajando en la NFP. Para que vayan midiendo un poco lo que estaba pasando en la sanción chilena. Yo creo que aquí hay elementos para que la justicia ahora cumpla con su labor. El actual fiscal nacional Ángel Valencia, abogado de la NFP entre septiembre del 2016 y enero del 2018, es por entonces el encargado de llevar las querellas. Uno sí esperaría, es mayor dirigencia y mayor a INC, mayor preocupación, mayor prolijidad en el avance de la investigación. Todo queda en rimbombantes declaraciones. ¿Ese weón no es el fiscal nacional o no? Dijo que era el no. ¿Ah? Dijo que era el no fiscal nacional. ¿Ese weón no es el fiscal nacional? Es secretario ejecutivo de la NFP. Agarrate, Catalina. Acompañando el cine con eso de espiguita. ¡Joder! ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede? Polijidad en el avance de la investigación. Todo queda en rimbombantes declaraciones. El 2021, el décimo tercer juzgado de garantía de Santiago, archiva el caso. Pablo Milad, que intercambia estos whatsapps. Primo, tú eres el presidente más exitoso de la historia de Chile. ¡Mira, yo archivo, amigo! ¡Hola, concha, su madre! Salas es un payaso. Primo, tú eres el presidente más exitoso de la historia de Chile. Bueno, Salas tiene razón. Sí, sí, igual sí. ¿O no? ¿Por qué? ¿Quién ganó la segunda Copa América? ¿Salas? ¿O no? ¿Va en empate? ¿Cómo le responde Jado? O sea, mira. No, espérate. ¿Cuál es? Ah, ya. Ahí me di cuenta. Bueno, yo creo que estamos en una crisis absoluta porque nos hemos manejado muy mal. Porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Pero yo creo que no hemos sabido encaminar nuestras faltas o nuestros pecados en el camino del desarrollo correcto. Y para que eso suceda se requieren líderes con credibilidad, con confianza, con transparencia, porque la gente necesita volver a creer. A informe especial, Ricardo Abumohor revela por primera vez públicamente desconocidos encuentros con Sergio Jadwe en Miami. Yo creo que Jadwe fue una víctima del sistema. ¿Víctima? Víctima del sistema. ¿Esos son los dueños del fútbol chileno, güey? Los que manejan los que hacen el campeonato, los que manejan las sanciones. La base del torneo. La base del torneo, güey. Así lo sentí yo. Él no lo ha pasado bien contra todo lo que se puede. Ah, no le ha pasado bien, güey. ¿Qué querés que le prendemos? Hagamos una caída de oración. Una caída de oración, puta. La está pasando mal el hombre, güey. Puta, hagamos una completa bailada, le va a salvarlo, güey. Claro, ¿quién tiene premios para rifa? Es decir, es la impresión que me dejó. Al contrario, sus pecados los reconoce. ¿Y dónde vive él? ¿Cómo vive? Él tiene un departamento pequeño de dos dormitorios. Vio con la mamá en un dormitorio y con sus dos hijos en el otro dormitorio. Ya no le paga el FBI, nada. Lo noté muy abierto. Me reconoció todo lo que había hecho. Incluso hasta cómo quiso perjudicar a O'Higgins. Por ejemplo, quien inventó un viaje a Brasil para no entregar la copa. Cuando O'Higgins fue campeón. Sí. Intervino con los arbitrajes también. Claro, en ocasiones también. Que lo único que quería es que O'Higgins no fuera campeón. Me lo reconoce. Y te digo sinceramente, yo creo que él sus pecados los pagó. Lo que encuentro es que hay personas que estuvieron muy cerca de él, que no han pagado nada. O sea, él se la llevó solo. Aunque siempre se sospecha, la justicia jamás alcanza a ninguno. Mauricio Chiguerri. Ya pagó. Este muchacho, la temporada pasada cuando la U peleaba el descenso, lo contrataron. Lo contrató azul azul como asesor. Asesor futbolístico. Y lo primero que hizo este muchacho, se reunió con los árbitros del fútbol chileno. Aunque no lo crean. Este muchacho. Este muchacho, la tengo... Bueno, si yo no lo puedo entender. Uno de los colaboradores de Sergio Jadwe. Múltiples contratos sin licitación y millonarios préstamos irregulares con fondos de la NPP quedan en la impunidad. Todos los malabares que hizo en Chile... ¿Son todos chilenos o no? Preguntaban ahí la nacionalidad de los cabros. No, no caché. No, no caché. No conozco a la realidad. ¿Se sorprendería mucho si es que investigaciones en Estados Unidos revelaran alguna información al respecto? Sería terrible. Sería terrible. Espero que no sea así. Los otros negocios... Todos estos chilenos son cómplices, esa hueá. La licitación de la televisión habría que haber hecho una investigación más potente. Pero ahí yo creo que falló el Ministerio Público. En Estados Unidos, Jadwe espera condena por su participación en el caso de corrupción internacional de Conmebol. Un método que dirigente sudamericano... Como que violítamente reconoció que perjudicó a Jigues en el 2012. Gracias a los millonarios contratos por los derechos televisivos y comerciales. En esa época, las empresas involucradas coimean sistemáticamente a los presidentes de federaciones... Ahí está. Venezolano, colombiano, peruano, boliviano, ecuatoriano, paraguayo. Bueno, la cara de... Acaba de trámpuga estos culiados. Mira, Luis Bedoya, una cara de trámpuga. Rafael Esquive... Vos le miráis la cara a este culiado y este hueón me va a cagar. ¿Sí o no? Claro, güey. La verdad fue nada. La verdad fue nada. Jadwe lo pudo haber puesto en práctica en Chile. Santiago Peña era el gerente administrativo de la empresa Full Play, de propiedad de los argentinos Hugo y Mariano Hinkins. Este último aquí en Jadwe identificó como el responsable de haberlo sobornado el 2012 en Paraguay. En su declaración, el ex contador se refiere directamente a un acuerdo que a comienzos del 2015 hubo entre esa empresa y Jadwe. ¿Alguna vez habló con Mariano Hinkins en relación con algún acuerdo de patrocinio de ropa? Sí. ¿De qué se trató? Fue un posible negocio que Full Play haría a nombre de la Federación de Fútbol de Chile en orden de vender el patrocinio de la ropa de la Federación Chilena a Nike. Él me mencionó esa parte. Usted dice él. Perdón, ¿a quién se refiere? Mariano Hinkins me mencionó que parte de los honorarios que Full Play recolectase de este acuerdo como agente de la Federación Chilena, en algún momento podrían ser transferidos a Jadwe. El ex contador de Full Play entrega a la justicia norteamericana los libros contables de la empresa. Reconoce que en esa época él es el encargado de depositar los sobornos en las cuentas de los dirigentes. ¿Era normal que Full Play sirviera como agente de patrocinios de ropa? No. Basado en sus conversaciones con Mariano Hinkins, ¿por qué piensa que Full Play iba a ser agente de este contrato? Entendí que podría ser un negocio para Full Play, pero también podrían ser algunos pagos para el presidente de la Federación. De nuevo, ¿quién era ese? El señor Hathaway. En su confesión, el ex contador de Full Play declara que el negocio con Hathaway finalmente no se ejecuta, ya que estalla el caso FIFA. Horda, Iván. Sin embargo, algo no cuadra, porque la NFP da por hecho el acuerdo con Nike en abril del 2015, es decir, un mes antes de que explotara el escándalo. Yo no puedo asegurar con certeza de que hubo prácticas relacionadas con el soborno en el manejo del fútbol chileno con Hathaway a la cabeza, como sí es tan acreditada la Comeol. Pero creo que hay antecedentes que hacen pensar que ese tipo de prácticas perfectamente se pueden haber concretado durante el período de Hathaway. En el acuerdo entre la NFP y Nike, la empresa deportiva comprometió pagos por casi 60 millones de dólares. La directiva de Hathaway... 60 millones de dólares, güeyón. Por eso que Nike después estaba aburridísima de la selección chilena con todo lo que venía pasando, pues, güeyón. 60 millones de dólares estábamos, güeyón. Con eso te construyó un estadio entero, pues, culiado. Así un centro deportivo entero de pie a cabeza, güeyón. Con tecnología de punta, güeyón. 60 millones de dólares y eso es solamente un auspiciador. Imagínate lo que pagaba Coca-Cola, lo que pagaba Zodimac, lo que pagaba todas las marcas que estaban ahí. El banco y el tabú, claro. El banco, claro, los bancos, güeyón. La cerveza que... ¿Quién cerró, entre otros negocios en trato directo, un convenio millonario por los derechos de televisión? Los derechos televisivos también, güeyón. Imagínate que en ese tiempo los derechos los tenía. El Mega para las Copas América los tenía. Canal 13 y TVN y el Mundial lo obtuvo. El Mega, Canal 13 y TVN. Imagínate cuánta plata, güeyón. Era un caso al final de corrupción privada. Tendría que haber demandado Canal 13, TVN, Chilevisión, por ejemplo, tendrían que haber demandado. Tendría que haber demandado Adidas. Adidas yo creo que fue el gran perjudicado en la licitación de la ropa. Sí, pues, güeyón. Gran perjudicado nos pasa pura ropa de mierda, güeyón. Esa licitación que se la gana Nike es muy sospechoso. La Fiscalía de Nueva York no investiga este posible ilícito porque se habría realizado en nuestro país. En Chile, más allá de la sospecha, tampoco se puede avanzar. No existía en Chile, en esa fecha, en 2015, el delito de soborno entre particulares, que solo comenzó a operar a partir del año 2018, que podría haber sido aplicado de haber estado vigente la norma. Ricardo Abumor recuerda parte del relato de Sergio Jadwe en Miami. Me dijo, así como me contó estas otras cosas, me dijo que él en Chile no había hecho nada, pero que era muy probable que la gente que lo acompañaba hubiera estado metido en cosas. Eso fue lo que fue. Aunque en el 2015 el soborno entre privados no está tipificado como delito en Chile, el exfiscal Gajardo pudo reconocer extraños movimientos de dinero en efectivo por las calles de Santiago. El chofer de Sergio Jadwe hace una declaración de ese tenor, de que efectivamente dentro de sus funciones lo que tuvo que hacer en algún momento fue trasladar dineros por introducción de Sergio Jadwe, dinero en efectivo de alta cantidad que se desplazaban en paquetes, en sobres, en mochilas. Todo eso formó parte de lo que se investigó, lo que daba cuenta de que podría haber otros ingresos distintos, ilegales, ¿no es cierto? Distintos a los que tenían que ver con el FIFA Gate, que yo diría no se terminaron de esclarecer. Buenas parlos, bienvenido. Se declara que la ruta del dinero incluía traslados desde la NFP a domicilios particulares en las comunas. Claro, hacían los traslados de forma manual, entre comillas, para no levantar sospechas por los movimientos bancarios. Para no dejar registro. Claro, para dejar registro. Para que sí se hace, para no dejar registro. Todo en efectivo, como el hombre del medio. La comida y Pudahuel, paquetes de hasta 90 millones de pesos en efectivo. Yo, 90% en efectivo. De quiénes eran las personas a las que había que llevar esos dineros. Gente vinculada o relacionada con el fútbol. Sí, que eran gente vinculada al fútbol. Dirigentes del fútbol. Alguien vinculada a un nublense, si es que no me equivoco. La investigación establece que los movimientos de dinero estaban vinculados a cercanos y familiares de Patricio Kibriz Kifried. Hasta diciembre del 2021, accionista mayoritario de nublense de Chillán y hermano del tesorero del ANFP durante la gestión hardware, Alexander Kibrizky. Jamás se profundiza en el origen y destino de esos millones de pesos trasladados por Santiago, pero la investigación sí establece que Patricio Kibrizky tiene un rol decisivo en la logística que le permite a Jadwe recibir los sobornos en Estados Unidos. Sí, consta y es parte de lo que se imputó en su momento, que un señor de apellido Kibrizky efectivamente tuvo participación en ayudar o en dar el dato para poder hacer esta creación de empresas y de cuentas corrientes. Oye, ando esto, investiga. ¿Es el que estaba investigando el caso, no? ¿O está dando su opinión de experto? No tiene idea de nada, supuestamente había, suponía que era el experto. Exfiscal, dice ahí. Estuvo investigando los casos, ahora sé por qué les fue como el culo, si no tiene idea de lo que, no sabe quiénes son los involucrados. Cuenta corriente en el banco UBS de Florida, Estados Unidos, en donde el calerano cobra y deposita los dineros provenientes de las coimas del caso FIFA. Aquí hubo una forma de actuar muy, muy parecida a lo mafioso. La justicia chilena no avanza, más bien se detiene. Y así como Kibrizky y todo el círculo de confianza de Jadwe, su mano derecha, Mauricio Echeverry, su secretario general, Nivaldo Jaque, y su secretario ejecutivo, Oscar Fuentes, libran de toda responsabilidad. E incluso la mayoría ha seguido operando con mucha influencia en el fútbol. En Estados Unidos van todos presos, de la balea. Por último, por omisión. La impunidad, la redonda impunidad, marcó el periodo post-Jadwe. El fútbol chileno notificó a los cuatro vientos de que se trata de una actividad sin controles ni regulación. Un terreno fértil para que tiempo después fuese aprovechado por nuevos actores que ingresaron a la industria aprovechando los vacíos legales. No, ni por afuera. Así que espero que banquen a TNP deportiva más que nunca. O nos recuerden como héroes. Porque lo que estamos haciendo ahora, muchachos, es cerrarnos las puertas. Cualquier cosa, me siento feliz, no tengo ganas de suicidarme, estoy muy bien, conforme con mi vida. Sí, yo también. No tengo ningún... Soy feliz con lo que tengo. Fernando Felicevic es el representante más poderoso del fútbol chileno. Estoy sano también, dentro de todo. Aunque su nombre no aparece en los documentos de propiedad del Club Deportes La Serena, esta demanda laboral deja en evidencia su férreo y absoluto control en esa institución. El exgerente del club, Martino Sandón, que reclamaba una indemnización... Mira, juega padre, el culiado perdedor. ...presenta en tribunales más de mil páginas. Cualquier güey que juegue de pádel, güey, está involucrado en alguna estafa piramidal. Cualquier güey que juegue de pádel, güey, está involucrado en alguna estafa piramidal. Ningún hombre de bien juega pádel. O sea, ningún hombre de bien... ¿Cómo? Ningún hombre de bien... Nadie, nadie... ¿Qué es esto, eh? Hay que cambiar la rutina, ir a otra panadería... Sí. Ir a tomar distintas micros... No, 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 no. Pero, epa, Goofy, ¿qué pasó? Ningún hombre que se jaste de ser buena persona... Eh... Juega pádel. Eh... Con diálogos de WhatsApp para demostrar que todos los acuerdos y decisiones pasaban por Felicevic y su hombre de confianza en la empresa Vibra Fútbol, Daniel Béjar. La carta a Milad por los préstamos. ¿Quién la está haciendo? Yo... O sea, ya con esta güeya te da... ¿Qué? ¿Qué? Mira, se supone que es un representante el más Felicevic, ¿no? Sí, po. Porque él tiene que estar, eh... Hablando con los presidentes del club, güey, de... Si es que está lista la carta de los préstamos. ¿Qué tiene que meterse él ahí, po? Yo... Ok. Estoy preparando el borrador. Ah, güey. Habría que hacer ya el trámite en la NFP para liberar los fondos del Crece. Ok. Mete presión que en la NFP no hay un peso y no creo que tengan programado pasarnos esa plata. Marcelo Herrera me está pidiendo adelantar 6 mil dólares de su bono de fin de temporada. No. Mándale a la chucha. El fin de año es a fin de año. En el chat abundan instrucciones específicas sobre decisiones deportivas, comerciales y de contratos. Chure, hágase cargo de esto. Esto es su presidente. Chure. Usted como hincha de la serena tiene que hacerse cargo de su presidencia. Instancia de toma de poder real. Entonces aquí vamos a ir llamando a uno por uno al pizarrona. A los güeyoncitos. A uno por uno al pizarrón. Cristian Contador. El que oficina se le aparece como dueño y presidente del club queda como un actor de reparto. Cristian, acaba la carta que vamos a mandar. Por favor, fírmala y mándasela por mail a mi lado. Hola, Martín. Ese güeyon es un asesor. Ese güeyon literalmente está dando instrucciones de lo que tienes que hacer y no. Hola, Fer. Por favor, circula por acá el comunicado. Mira cuánta confianza. El despido del cuerpo técnico para que lo podamos ver. No, y despide güeyones. Y avísale al contador para dejar. Instrucciones directas propias de un presidente y dueño del club. Todo debe ser autorizado por Felicevic. Así, por ejemplo, cuando Humberto Suazo decide dejar la serena para regresar a México. El gerente solicita el visto bueno para recriminar al jugador. ¿Tengo permiso ahora para mandarlo a la mierda? ¿Qué se cree, güeyon? ¿Humberto Suazo enero de la patria? ¿Qué se cree este jugador de pádel, güeyon? ¿Hijo de... Seguramente pariente de algún ministro. ¿Usted reculeado, güeyon? Estoy hablando de Humberto Chupete Suazo, güeyon. Uno de los mañones con la hora de... ¿Qué se mete con el único pelado, güeyon? Claro, es que se cree este culiado, güey. Sí, dice el otro culiado. Cuando en mayo pasado se conocen algunos de estos WhatsApp, el presidente del club reitera que Felicevic era apenas un asesor. La razón se hace circular a través de una entrevista distribuida con calco a los medios de prensa por la empresa Vibra Marketing, de propiedad de Felicevic. El exgerente Martino Sandón retira la demanda laboral tras llegar a un acuerdo económico con el club. Este güey le ha demandado, en todo caso, al club, ¿verdad? Este muchacho le demandó al club y mostró todos los mensajes de WhatsApp. Bueno, misteriosamente llegó a acuerdo y bajó la denuncia. El intercambio de WhatsApp, especialmente con la mano derecha de Felicevic, Daniel Béjar, abre nuevos flancos de necesaria investigación. Informe especial pudo comprobar en los documentos originales referencias a posibles pagos en negro, es decir, fuera de los registros contables. Si lo pagamos en negro, me dice que no tiene problemas en que él lo reciba y lo reparte en su cuerpo. Pero eso está literalmente hablando de un delito, güeyon. ¿Cómo a la justicia si no le llama la atención esto? Esta denuncia está puesta hace más, no sé, güeyon. Hace tres meses, hace cuatro meses que esta denuncia ya está en el aire. Y de hecho, esto lo está mandando el güeyon que hizo la denuncia, pues, güeyon. Está hablando de dinero en negro, güeyon. Güeyon está... ¿Y cómo la... ¿No le llamó a nadie le llamó la atención esta güeyon? ¿Cuándo está literalmente aceptando un delito, güeyon? Si lo declaramos, me pide que hagamos los pagos por separado a cada uno del cuerpo técnico. Instrucciones para grabar solapadamente a un funcionario del ANFP. Me lo acaba de mandar Yamal. Me dice que es un escándalo lo que nos acaba de pasar. Llámalo, Martín. Y grábalo. Contratos... ¡Culeado! ¡Carepalo! ¡Grábalo y grábalo, carepalo, carepalo! Tienes el contrato firmado en la oficina, ¿cierto? El ficticio de Perú, me refiero. El ficticio de Perú. Armar campañas falsas en redes sociales en contra del alcalde de la Serena y el intendente regional. Hay que armar una campaña en Twitter falsa. Y el alcalde... ¡Mira, puh, güeyon! Contra el alcalde y el intendente. Que los hagan mierda. Esta concha su madre. Ahí está la denuncia que él metió, puh. Y quedas como el héroe, dice. Por eso, pero que aparezca gente, bots, puteándolo mal. E incluso un diálogo que da más luces sobre un acto de indisciplina ocurrido en la selección chilena durante la política de Brasil 2021. Aquí vienen los lloros. Buena cagada. Uh, es cierto. Uy, estos culazos son como el tejido de la esquina. Mira, como el güey lo comentan, lo denuncian, lo hablan todos estos dos, ¿ah? Bueno, son más mejores que las viejas zapas del... ¡Uuuh! Las viejas chepas, güey, la señora Juanita y la señora Mireya, güey. Uh, guay, talas guayas. ¿Esto que los mandaron de vuelta a Chile? No aún. Devuelven a Gary y a Arturo y se acabó la Copa América para Chile. Bravo, hijo de puta. ¡Oh! Bravo, hijo de puta. Acusó, bravo. Siempre. Acusó siempre. 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 Zaparon. Gabriel Suazos, el último jugador chileno en ser transferido al fútbol europeo por Felicevic. Su fichaje en el Toulouse de Francia queda marcado por la polémica luego que el anterior agente del futbolista denunciara prácticas antiéticas en la gestión. Desde Estados Unidos, Alan Silverman asegura que su representación le fue arrebatada. Para Arial se metió el delincuente y todo. ¿Qué delincuente? Durísimo, durísimo. Cercano al fútbol. Ería mal representante, bueno, acéptalo. El sucesor de Alibaba. Uh. ¿Le metieron una transferencia a cuenta ruta a Tano? ¿Le metieron un Seneca a Tano? ¿Le metieron en esclavación Seneca a Tano? ¿Vale la pena a Tano no? ¿Por qué crees que yo también? Tanto tiempo aquí en terapia, así, Piolita viviendo la vida. No, no, y soy. Yo me la estoy jugando acá a Tano. Full escabio. Y te vas dando cuenta que no es solo el asunto de la representación, sino que la pertenencia de clubes, de movimientos dentro de la NFP. Fui eliminado como el representante del jugador. Y lo más extraño de todo, que en este caso de su aso, el más perjudicado fue Colo-Colo. Hoy yo le hice llegar a su aso tres ofertas, donde a Colo-Colo le iba a llegar un millón doscientos mil dólares. Puta, Nito, mira. No era tan malo, ¿eh? No era tan malo. Tengo ofertas donde Colo-Colo iba a recibir platita. Exclamación. Te extraño que nunca, nunca Colo-Colo dijo una palabra al respecto, no abrió la boca, no dijo nada. Pero después uno se pone a pensar y te das cuenta que el representante, el gran auspiciador de muchos equipos es el delincuente a través de las casas de apuestas, es el representante del torneo nacional a través de las casas de apuestas. Entonces, ya no es un conflicto de intereses. A un monopolio en muchas circunstancias. Creció tanto Fernando Felice y penetró tanto que definitivamente se altera el sistema económico que los clubes no están en condiciones de negociar de igual a igual con él. ¿Cómo te la podría definir? Es un... Son conductas tipo... carteles. La Serena Universidad de Chile, Palestino, Curicó, Unido y Guachipato han reconocido la gestión de Vibra Marketing en sus patrocinios con casas... ¡Hazte cargo, player! ¡Hazte cargo, player! ¡Hazte cargo, player! En el caso de Guachipato, su accionista mayoritario y presidente, Victoriano Cerda, no oculta un fuerte vínculo con Felicevic. ¡Hazte cargo, player! Según el sitio Transfer Market, el 50% de sus jugadores son representados por este agente. T. Baila Mago. Baila X1 Bitch. Player. Player. Gracias por los vitos, amigo Dan. ...partado del primer equipo en enero de este año, luego de su negativa de aceptar una prórroga unilateral de su contrato con Guachipato. Para su padre, el exfutbolista Sebastián Rocco, todo es parte de un mecanismo de presión al que son sometidos muchos futbolistas. ¿Qué quieres, hijo de puta? Ah, no, perdón, perdón, perdón. Rick Mentor donó 61 centavos. ¿Qué pasó? Gracias, Rick Mentor. Perdón, amigo mío. Pensé que era pensé que era el innombrable. Gracias, Rick Mentor por esos centavos, amigo mío. Muchas gracias por donar a Seneca. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Yo disculpa, Rick Mentor. Pensé que era el otro. Pensé que era el otro. Si no llegas a un acuerdo rápido, es más probable que te cueste jugar, que te cueste seguir y no queremos que te pase lo mismo que le pasaron a otros jugadores antiguamente. Y de ahí es más, rápidamente Bastián fue excluido del entrenamiento con el primer equipo. Cuenta que también en Guachipato intentan condicionar la elección del representante del jugador. ¿Y cuál fue la sugerencia de Guachipato? ¿Con quién trabajar? Le sugirieron que había una persona que sí se manejaba muy bien con el club y que tenía muy buena relación. Mira, tenía pelo. Fernando. ¿Fernando Felice? Sí, sí. Bastián decide trabajar con una empresa argentina de representación. Al mismo tiempo de enfrentar la exclusión del primer equipo, queda fuera de las convocatorias de la selección que dirigía Patricio Ormazábal. Hostos, cagón más. El técnico lo había llamado a conversar. ¿Quién no entraba en el perfil o entre los cuatro centrales que tenía considerado? Entonces, ahí ya entendemos que no nos cuadraba. Bastián era el único jugador de los centrales que había tenido cantidad de minutos importante en primera división. ¿Es un caso excepcional lo de Bastián o hay más casos que probablemente no conocemos? No, yo siento que hay muchos más casos porque el jugador sabe que si habla puede tener repercusiones mucho más fuertes. En Guachipatos ha sabido que hay jugadores que han salido de la institución porque no han querido firmar con un representante que es Fernando Felicevic. Y eso ha ocurrido en Guachipatos, ha ocurrido en otras instituciones como Club Deporte en la Serena. Ahora entiendo, Tano, por qué no nos permiten hablar con los jugadores y no nos invitan a las presentaciones de camiseta, a las conferencias de prensa, a la cancha porque no queremos firmar con él. Me imagino que los cagones de TCT están hablando de esta wea y no están diciendo pico cada tres segundos. ¡Uh! Purísimo. ...de trabajo multa a Guachipato con 40 UTM, unos 2 millones y medio de pesos por prácticas abusivas contra Bastián Rocco. Según el sindicato de futbolistas, un patrón de conducta que se repite casi siempre en los mismos clubes. Hay algunos abogados que lamentablemente replican el contrato abusivo en varias instituciones y justamente son instituciones que también están ligadas de una u otra manera a nombres de representantes y a nosotros nos llama profundamente la atención de que estos clubes si bien los representantes no aparecen dentro de la sociedad anónima, son los mismos abogados, son los mismos contratos y los mismos contratos hemos visto en Guachipato, en La Serena, en la U, hemos visto los mismos contratos en Palestino y de una u otra manera. La verdad, el contrato fantasma de... fue en Colo-Colo. ¿Es que se tuvo que ir? ¿Fue en Colo-Colo o fue en la U? Mira, no sé, es que está delante. Hubo uno, me acuerdo, era un central, weón. ¿Pero es que busco contrato fantasma, bueno, weón? Sí, pues, que el weón no tenía... Me voy a acordar, me voy a acordar, me voy a acordar. No, no, si salía no había, no le saldría. No me acuerdo si fue en la U o en Colo-Colo, que hablaron de contrato y el weón... ¿Johan Cruz? No, 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 no. ¿Cas Martínez, dice? No, 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 si era de la U, bueno, parece que era... Ya, pero ¿qué pasó con ese compadre? ¿Qué hizo? Tenía gol de contrato. Dani Pérez, dice. No, 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 me voy a acordar, me voy a acordar. Era un argentino, era un argentino. ¿Qué abogado? Hay un abogado que se llama... que se apelló Gassman. El abogado Javier Gassman está estrechamente vinculado con Felicevich. En la demanda laboral... Es que no entiendo de qué estará hablando el doctor exactamente. Que cuando saltó las denuncias de doble contrato el weón se fue, pues weón. Porque esa weá podía recalarle la U. ¿Losvaldo González? Y justo la U estaba peleando al descenso en esa temporada. ¿Losvaldo González? No puedo acordar, hermano. Es que no, no quiero decir en una weá por qué no era, pero me acuerdo que en esa temporada la weá peleaba al descenso y este weón como salió el escándalo de los dobles contratos arrancó, pues weón. O sea, básicamente la U como que lo tiró por debajo a la mesa para que no se supiera. Con tapias eran así. Bueno, bueno. Next. Confirman como el redactor de contratos importantes del club. Actor relevante tras bambalinas, Gassman es socio del abogado brasileño Eduardo Carletzo. Contratado por la NDP y la demanda... Carletzo, si mía, con esa cara que tiene todos le creímos. Todos le creyeron a Carletzo y en realidad no tenía nada de Carletzo este, ¿ah? Contra Ecuador y jefe. Ah, Arias. Cachila Arias, Cachila Arias, sí, viste si era argentino. Ese culiao, po, weón. Cachila Arias, Cachila Arias, era, po, weón. Sí, 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 me acordé, me acordé. Bueno, ahí, cuando quiere trabajar se trabaja, viste. Cachila Arias, po, sí, si el guano arrancó el culiao, como salió el escándalo de los dos contratos, se va a ir a afectar directamente a la UGO, guano. ... ilegal de la agencia 1190 que gestiona los derechos comerciales de la selección. Es decir, también trabaja para una empresa que en el papel es competencia de Vibra Marketing de propiedad de Felicevic. Continúan los cuestionamientos sobre la eventual participación del manager del representante de jugadores Fernando Felicevic en la propiedad de Azul Azul. Tal como en el caso de la Serena, Felicevic niega cualquier participación en la propiedad del club Universidad de Chile. Una vez más, quiero aclarar que no tuve, no tengo y jamás voy a tener participación en la propiedad de Azul Azul. Hay algunos que han armado una campaña para hacer parecer que sí, mientras... Los vos que pagáis vos, pues culiao. Sistemáticamente, todos los días, ya voy a descubrir quién les está pagando para mentir. Eso sí, arman una campaña contra nosotros o nos destruye en 10 minutos. Cagamos. Hasta ahora no hay documento alguno que vincula la propiedad de la UF. Lo que sí existe es una cadena de curiosas coincidencias. Javier Gasman, su asesor legal en los asuntos de la Serena, es contratado como abogado de Azul Azul junto con la llegada de los nuevos dueños. En agosto del año pasado, Universidad de Chile suma a su equipo de asesores, no sin polémica, al ex mano derecha de Sergio Javier. Ahí estaba lo que les decía yo. Ahí estaba lo que les decía yo. Esto no lo van a ver en TikTok, muchachos. Ahí estaba la denuncia que hacía yo. Echeverry, cuando la UF peleaba el descenso, contrató a Echeverry como asesor. Y lo primero que hizo Echeverry, Playersaurio, ese es tu dirigente, ir a reunirse con los hábitos del campeonato. Echeverry, que a su vez, en la última memoria de la Serena, aparece como titular de la única acción Serie B del club, institución que controla Felicevic. Una persona así no puede estar trabajando. No sé si Echeverry o Dino Gordillo. O sea que la estrategia de pagar bots es como... Como el germán. Tendría que haber alguna manera de prohibir su participación. En los Whatsapp entre el exgerente de la Serena, Martino Sandón, y la mano derecha de Felicevic, Daniel Béjar, encontramos esta curiosa conversación. Ogalde se te está metiendo por los palos con el DT de la U. Ogalde, ¿por qué? Marini, Ramírez y todos esos que han sonado. No vienen ni uno de esos. Algo cacho a los dueños de la U. Un poquito. ¿Qué tienen que ver ellos con lo que está pasando en la U? ¿Cómo saben, güey? ¿Son la Serena? ¿Con qué tienen que ver con la U? Sí, güey. Se da cuenta de su... En Azul Azul se han mantenido las dudas sobre quién o quiénes son los verdaderos controladores del Club Universidad de Chile. Un ex alto funcionario de la institución asegura que hay propietarios fantasmas en la administración de uno de los clubes más importantes del país. Rodrigo Goldberg es gerente deportivo de Azul Azul entre las temporadas 2019 y 2021. No tiene dudas de que uno de los controladores de este equipo es el máximo accionista de Guachipato, Victoriano Cerda. Yo creo que él algún tipo de participación tiene. Es lo que yo concluyo después de ver ciertas cosas. ¿Qué es lo que sumas, por ejemplo, para que la gente entienda? Nos ofrecieron a ese jugador en 400 mil dólares el 50%. Nosotros lo observamos y dijimos no. Y además me pareció caro. Un año después, con Guachipato descendido deportivamente y con una mala campaña, a ese jugador lo transfieren en 850 mil dólares el 50%. Se refiere al pase del futbolista Ignacio Tapia, representado por Felicevic. Goldberg sugiere que esto bien podría ser un movimiento de fondos de dos clubes bajo un mismo mando. La cantidad de jugadores que pasaron y pasaron y con precios altísimos y comisiones que ni te digo. Entonces, son demasiadas cuestiones que uno dice ya, es demasiado evidente. La relación en materia de traspasos entre Universidad de Chile y Guachipato se ha consolidado y robustecido desde la llegada de los nuevos dueños en la U. Este tuit de Rodrigo Mujica, ex jefe de prensa del subsecretario de Deportes, parece confirmar la teoría. Asegura haber sido testigo como en múltiples ocasiones el dueño de Guachipato estuvo en las oficinas de la ex ministra Pérez. Nada puede salir bueno de esa señora, güey. De verdad, cómo no aprenden, güey. ¿Qué habrán hecho en esa oficina? Qué buen aprending, güey. Un reportaje de Zipper profundiza las sospechas. Establece que mucho antes de entrar al fútbol, el presidente de Azul Azul, Michael Clarke, asesora empresas de Patricio Kiviski, el mismo que contribuyó a la logística para que Javi recibiera los sobornos. Más mechicho, dice, salven a la luz, güey. Primero que todo, tienes que salvar a Colo-Colo, preocupate de tu equipo también, güey. Mira que, mira que Colo-Colo, mmmmm. La investigación asegura que Kiviski y Victoriano Cerda formaron una sociedad al mismo tiempo que Carlos Heller puso a la venta sus acciones en Azul Azul y la Isapre Colmena. Cerda ingresa a esa sociedad cuando justo Heller estaba vendiendo su paquete. ¿Sabéis que yo? Mira, Kiviski no fue un buen presidente de la U, pero el tipo al menos se notaba que quería el club, güey. Porque Juan se cansó de mandarle préstamo y préstamo de su bolsillo para ayudar a la U, prácticamente le hizo un equipo de ensueño a Cachaciete, fracasaron, pero al menos el tipo realmente se notaba que quería la U, bueno. ¿Desde cuándo que ya no es presidente? ¿Cómo? ¿Desde cuándo no es presidente? Tengo cinco años como hace rato, güey. Y de Azul Azul. O sea, se hace socio de Kiviski justo en esa época, cuando Heller sospechaba, según las versiones oficiales, de que Kiviski estuviera detrás de la... Pero si dejó la U endeudada, sí, pero con préstamo del mismo, porque cuando lo endeudó la U, se endeudó la U con el mismo, con su mismo... Se perdía, se prestaba plata desde su mismo bolsillo, pues, güey. ... primera oferta que se le acercó para comprar Azul Azul. Y además, los socios de Serda y Kiviski eran los compradores, los potenciales compradores de su paquete accionario en Colmena. Victoriano, si no me mal recuerdo, era el dueño de Más Vida y Más Vida compró Colmena. ¿De quién era Colmena? De Carlos Heller. Entonces, a mí personalmente no me extraña, porque tú te metes en ese mundo atrás y empiezas a ver las participaciones y te encuentras una cuestión que así como... es una locura. Entonces, ¿quién les voy a decir? Oye, digan la verdad. No, chao. Lo cierto es que hasta ahora no existe algún documento que vincule a Serda y a Kiviski en la propiedad de Azul Azul. El dueño de Guachipato lo ha desmentido permanentemente. También niega haber tenido injerencia en la llegada de Cecilia Pérez a la U. No hay pruebas y yo prefiero remitirme a las pruebas. Y si nadie ha sido capaz de encontrar eso, yo... Cagón. Yo prefiero... En el peor de los casos... Cagón. Cagón, si sabéis perfectamente si fuiste el presidente ¿cuánto tiempo de la U? ¿Cómo no vayas a saber lo que pasa en el club? Cagón, ¿no lo quieres decir? Es difícil la uva. Michael Clarke y Victoriano Serda se han cuidado de no aparecer muy juntos públicamente. Ricardo, usted... ¿Cómo que no me ha dicho? El presidente de Azul Azul hace poco. Lo encontré en un café, no lo había visto, pero lo habíamos saludado, pero no habíamos conversado. Yo me sugerí decir que lo que faltaba era alma y lo creo. Hoy día todo es frío, todo es impersonal. En el estadio ya no existe esa cohesión. Para que existe el alma tiene que haber verdad. Bueno, y lo que vimos hoy día también. Apuesto que eso puede estar en el estadio de operaciones y encargado de seguridad de su aso Hernán Saavedra que, en esta imagen, captada ese día luego de los incidentes, vemos, junto al delegado presidencial, el representante de la NFP y el asesor de la U. ¿Me estáis weando que esto con ya sigue al mando de la U? Yo pensé que lo habían sacado, weón. Todavía, ¿Prayer Saurio todavía sigue este weón acá en la U, weón? Oh. No es ni vergüenza, yo creo que esto ya ni siquiera vergüenza les da, weón, ¿sí o no? Ya no les da ni siquiera pudor, weón, le importa una raja todo lo que está pasando, weón. No tienen pudor, weón. Pero yo pensé que ya lo habían sacado después de que la U se salvó el descenso y después del escándalo de la denuncia que hicieron, yo pensé que lo habían echado, weón. En este caso, esa cuestión nunca la avisan. Si hubiera pasado, no lo hubiera pero viste que hicieron la denuncia que este weón se juntó con los árbitros y yo dije, ya, weón, listo, después de eso lo echan, weón. Pero weón, después de dos años sigue ahí mismo, weón. Mauricio Echeverry. Saavedra es el protagonista de otro revelador WhatsApp surgido del caso La Serena. El 6 de octubre del 2022, tres días antes del partido entre el Club Granate y la U en el Estadio La Portada, Daniel Béjar, mano derecha de Felicevic, reenvía al entonces gerente de La Serena este mensaje que recibe del funcionario de Azul Azul. Luego en informe especial. Este WhatsApp revela la posible relación prohibida por reglamento entre el funcionario de Azul Azul con barristas, los jefes por quienes intercede para conseguir entradas. Saavedra es el protagonista de otro revelador WhatsApp surgido del caso La Serena. El 6 de octubre del 2022, tres días antes del partido entre el Club Granate y la U en el Estadio La Portada, Daniel Béjar, mano derecha de Felicevic, reenvía al entonces gerente de La Serena este mensaje que recibe del funcionario de Azul Azul. Amigo, ¿cómo estás? Necesito tu ayuda, pues Osandón ayer me respondió. Hablamos, me quedo de responder en la tarde, pero no pasa nada y los jefes me tienen loco esperando respuestas. No, pero bueno. 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 Pero sé que si no resolvemos el tema, el problema será mayor para los dos. Gracias, espero por favor tus respuestas. Abrazo. Saavedra. hermano, si comprueban esa cuestión pueden hasta desafiliar a la U, pues. Dani, le he dicho en todos los tonos que no le voy a esconder a Estadio Seguro y a la delegación presidencial nada. Ayer en su máxima desesperación me pidió que mi... Pero Dano, ¿qué te sorprende, weón? No, ya además, no, si estoy claro que varios equipos lo hacen, pero si esa weón en algún momento se comprueba alguna, desafilien al equipo, pues, bueno. Esa es la... el castigo, pues, bueno. Esto ha pasado siempre, pero, weón, ha pasado siempre. No, pero es que ahora tenemos... Algo tenemos aquí, po. Es sumar dos más dos, weón, tú tenés que darte cuenta y decir, pero ¿cómo ya pasan estos weónes? ¿Cómo tienen... ¿Cómo siempre tienen entrada? No, pero sí, obviamente siempre se ha sabido, pero aquí tenemos... Algo tenemos, po. Alguna prueba, algún indicio, algo tenemos, pues, si esa weón se comprueba. El equipo que sea se puede dar la cagada, de haber comprometido con integrantes de la barra a conseguirles entradas y como se vendió la galería en 45 minutos, no alcanzó. Creo que arriesgarnos a pasarnos del aforo e incumplir lo pactado puede ser más riesgoso para nosotros. Este WhatsApp revela la posible relación prohibida por reglamento entre el funcionario de Azul Azul con barristas, los jefes, según el mensaje, por quienes intercede para conseguir entradas. También dejan claro que en la U son conscientes de quién realmente mandan deportes la serena, ya que en última instancia el mensaje para destrabar la negativa del gerente del club es enviado a Daniel Béjar, el Sport Manager de Vibra, la empresa de Felicerich. Hernanza Avedra descartó una entrevista argumentando una cláusula de confidencialidad con la Universidad de Chile sobre esta conversación. Amigo, ¿cómo estás? Necesito tu ayuda para que el saldón ayer me respondió. Hablamos, me quedó de responder en la tarde, pero no pasa nada y los jefes me tienen loco. ¿Sabéis qué? Bueno, viendo toda esta mierda prefiero, literalmente, prefiero que venga un jeque, compre un club, pague todas las deudas y no tenga contacto con ninguna barra, ninguna weada. Bueno, prefiero, literalmente, prefiero el mundo de los jeques que este mundo culiado turbio de weones cuidando su metro cuadrado porque literalmente utilizan a la Universidad de Chile para sus fines todos sus weones no quieren ir a la U todos sus weones que dicen no, mentira si la madre del club no estaría haciendo el daño que le estoy haciendo esperando respuestas lamento molestar más aún tener que contar pero sé que si no resolvemos el tema el problema será mayor para los dos gracias espero por favor tus respuestas abrazo Saavedra Dani le he dicho en todos los tonos que no le voy a esconder a Estadio Seguro y a la delegación presidencial nada ayer en su máxima desesperación me pidió que emitiéramos 50 entradas más en galería visita a la mala pasándonos del aforo permitido por escrito Saavedra dice que le pareció inadecuado referirse a supuestos dichos de terceros que desconocen pero dos decida es material para fomentar la mafia del fútbol o simplemente o es un simple hincha es que weón ponía en la balanza no sé un jeque que simplemente ni siquiera le importa el club que simplemente venga a invertir comprar jugador y vender o estar involucrado en esta mafia siceliana culiao que preferís que un grupo de weónes tenga secuestrado a tu equipo y haga lo que quiera con tu equipo o que venga un chino weón y te pague las deudas paga un par de fichajes y vea si es que te saca campeón o no pero yo no sé yo prefiero literalmente lo segundo que venga un jeque me compre el club pero me saca todos estos weones de encima weón claro obviamente que no quiero ninguno de los dos métodos si yo pudiera ojalá que el club de la U de Chile sea un equipo de la gente que vuelva a ser el equipo de la universidad de Chile de la universidad que la gente se asoci que la gente sea el club me encantaría me encantaría que eso fuese así pero en realidad no va a pasar yo te estoy diciendo si me pudieran en ese extremo prefiero que venga un chino weón y me compre el club y listo se soluciona el problema me va a cambiar el nombre me va a cambiar el nombre del estadio me va a cambiar el escudo lo que sea pero weón me va a sacar todos estos weones de encima todos estos chupasangre que solamente están en el club no porque lo quieren el chino no me va a querer tampoco pero al menos me va a pagar la deuda y me va a tener andando bien sin deuda y no va a estar asociado a las barras porque eso no le importa abogum azul azul tampoco acepta una entrevista un silencio por el cual opta también Victoriano Cerda pese a todos nuestros intentos Patricio Kivliski siempre estuvo inudicable tras más de una década sin dar entrevistas en televisión Roberto Hernández nos cuenta su experiencia entre muchos equipos dirigió Colo Colo la U y la selección hoy está fuera del circuito tuve 50 años en el fútbol y en los 50 años yo por ejemplo hubieron cosas que no no manejé nunca tuve un representante toda la vida fui disciplinado bien disciplinado para vivir para adaptarme a un trabajo a un equipo pero no fui nunca obediente ¿piensas Roberto que si tuvieses un representante podría estar todavía en actividad? no es que es una una condición que no tiene ninguna posibilidad que yo tenga un representante no 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 porque no no sometería ni a la persona porque sé que a la vuelta de dos meses estaríamos agarrados en las mechas el poder de los representantes de futbolistas en Chile queda reflejado en el consejo de presidentes de noviembre pasado en el que se rechaza el cambio de estatutos que establecía expresamente la prohibición para los agentes en la propiedad de los clubes hijos de puta se ríen los conchos de su madre eso es lo peor de todo que después salen a dar las conferencias de prensa rasgando de estiruda hay que hacer esto hay que hacer esto otro nunca más la violencia en la estadio y resulta un mes después van tomando 11 regalándoles la entrada que estaban involucrados o después estaban con el representante tocándose la espalda que calerrajas que son como dice el rey mentora si lo hacen en argentina si no les regaláis la entrada se ofenden al estadio te cagas pero mira mira esos escudos los mismos escudos voy ya viendo los escudos algo está pasando aquí mira el mismo el mismo círculo la misma forma ya en eso bueno comparten dueño algo debe pasar acá San Luis ha salvado pero ligerito le va a venir el peine a San Luis estos tres últimos clubes aparecen bajo la influencia del representante más poderoso del fútbol argentino el empresario Cristian Bragarni un personaje casi enigmático es como el mismo diseño corporativo nuestro fútbol se fue a México imagen corporativa y ahí empieza a hacer conexión con clubes distintos clubes de ese país vinculados a gente que hacía su dinero a través de la industria digamos entre comillas del narcotráfico un personaje influyente representante de grandes figuras del fútbol transandino y de trato directo con el presidente del AFA la asociación mira nada bueno puede salir de chiquita chiquita este bueno es mafioso mafioso Bragarni por ejemplo es quien llevó a Diego Manadona a Dorados de Sinaloa a México una de sus últimas experiencias como director técnico fue Cristian Bragarni quien fue encomendado por Chiquitapia Claudio Chiquitapia actual presidente de la AFA para que él se hiciera cargo de la gestión de traerlo Jorge Sampaoli a través de las asesorías ha funcionado como un controlador de facto en varios clubes argentinos al mismo tiempo también ha gerenciado clubes en México y formalmente es propietario del Elche de España muy cómodos todos ellos aquí tomando sí y no esta es la última imagen conocida de Bragarni y que representa su poder e influencia era el este bueno ahí llevado ¿cómo se llama este bueno? a Coca a Coca dirigir a México Llego Coca Llego Coca le tiró la guata a algunos van a dirigir Coca ha sido socio de los hermanos Pini que son los actuales dueños de Calera fue socio de ellos en la compra del Elche también en España mandaron para allá a Becachese porque no lo aceptaron en Boca el periodista Andrés Soler Vicens establece en una investigación para el Mercurio los nexos entre los dueños de Unión La Calera con San Luis de Quillota dos equipos históricamente rivales que podrían estar bajo un mismo mando vínculo claro oficial y comprobado en que los hermanos Ricardo y Sebastián Pini sociedades que propiedan propiedad de ellos concurrieron en la creación de SLQ Holding que es a su vez la sociedad que controla San Luis de Quillota tienen propiedades entrelazadas de forma de que uno a la simple vista no sepa quiénes son los dueños este vínculo se oculta porque hay un tema digamos que es más duro para el hincha porque San Luis de Quillota y uno en La Calera son archirregales deportivos curiosamente tras este hallazgo es como la U que lo compartieron en el mismo dueño güey la U es la we en la siguiente memoria anual de San Luis de Quillota aparece un nuevo accionista mayoritario apareció Carlos Rodegno como el verdadero dueño quién es ese personaje un misterio lo buscamos logramos hablar con él a través de correo electrónico nos confirmó que era el dueño digamos en términos oficiales de San Luis de Quillota es italiano y aparecía vinculado a varias empresas intermediarias que estaban en los Panama Papers además descubrimos que él hacía negocios con los hermanos Pini cuando estaban en Rangers de Talca había sido prestamista es decir los hermanos Pini socios de Braggarnik en Unión La Calera aparecen también con vínculos en San Luis de Quillota ¿cuál es el riesgo de que los representantes sean propietarios de clubes manejen los clubes? se puede crear monopolio se puede crear intereses José Luis Carreño dirige la asociación gremial de agentes de fútbol creada en marzo del año pasado el organismo reúne a los representantes de futbolistas aunque no a todos obvio los que son siendo uno de los representantes más importantes del país no va a estar porque no le interesa en la organización que usted cae hay que preguntarle a Fernando no puedo responder yo yo lo invité él me dijo que iba a ver cómo funcionaba y de ahí no sabía más de Fernando tampoco forma parte de la asociación Sergio Morales otro agente de gran influencia en el mercado chileno siempre se aclaró que él tenía que solucionar el problema con el club ¿qué club? el club de Coquimbo que creo que estaba había intervenido lo había comprado lo estaba administrando no sé la figura propiedad de Coquimbo Unido claro no sabía la figura el control de Coquimbo Unido por parte del representante Sergio Morales es indesmentible la gerencia general del club está a cargo de su hijo Pablo Morales no tiene ningún ni siquiera lo esconde en estos culiados literalmente literalmente ni siquiera lo esconde es como vos que te cagas y va con la mina guana al supermercado creo tiene al hijo buena cara además tuvo poder casi total en las decisiones deportivas en Audax italiano que finalmente se vende a inversionistas argentinos y mexicanos pero hay sospechas que en las sombras no está otro que Cristian Bragarnik que el el gerente de salud de Guillota se haya ido haya dejado su trabajo para subir en Audax italiano hay algo indicativo ponen un palo blanco ahí porque para quién nos vamos a hacer los lesos hay muchos representantes que son dueños de clubes todo parece como una pantomima así como oye mira yo aquí puse el club es de Juanito Pérez pero resulta que todos los jugadores son de uso representante hasta las 10 no más somos lesos el cuadro se completa con Fernández Vial popular equipo de la región del Bío Bío accionistas minoritarios denuncian poca transparencia en la venta del club y confirman el arribo a la nueva dirección de funcionarios que hasta hace semanas trabajaban para los socios de Bragarnik en Unión La Calera El grupo que compró las acciones de Fernández se llama Glance es un fondo de inversiones extranjero compuesto por Adrián Glickman que es un inversionista argentino vinculado al mundo de las bebidas entre otros con sus empresas y también Martín Iribarne que es el que tiene acá una trayectoria en el fútbol chileno de los últimos 10 años donde bueno registra pasos por otros clubes y también el ANFP El director ejecutivo de Fernández Vial confirma la presencia de Martín Iribarne como uno de los nuevos propietarios funcionario que durante todos estos años ha trabajado bajo el alero de los hermanos Pini primero en Rangers y luego en Unión La Calera ¿Vale? ¿Son los dos equipos que se están salvando Juan? ¿Quién más? ¿De primero? No sé ¿Cuáles son los dos clubes que no tienen ese salón de todos estos juegones? Copiapó ¿No? Sí Unión no pues Unión es Sergio Segovia el dueño de Unión ese culiao no puede pisar al país Cobresal sí me parece que Cobresal sí sí Cobresal Cobresal y pero pero es de los socios Curicó nomás ¿Pobresal? los socios son la mayor parte literaria deportiva comunicaciones en la carrera llegué como jefe de prensa y ahí es donde conocí a Martín tuvimos dos años y medio trabajando el dicho eso que no es pero parece tiene cara tiene cabeza tiene brazos tiene cuerpo tiene piernas de al final de cuentas uno le hace suponer que efectivamente hay intereses mayores en hacerse el bien siguen las multipropiedades a ver y aquí estamos hablando de supuesto pero efectivamente la gente que trabajaba en Calera hoy día está por ejemplo Fernández Vial la gente que estaba en San... a ver porque sigue cuirico sí pero no puedo creer en recol no creo mucho en recol a ver la tercera cruzados ya sabemos muy bien eso ya los chicos del resto de los clubes de la edición mayor curico y cogresar representan la excepción del modelo los torteros de hecho mantienen la figura de corporación aunque gestionada por un fondo de deporte profesional que mantiene el total de la propiedad en el caso de los mineros sucede exactamente lo mismo el club El Salvador mantiene el vínculo con el Codelco el Codelco no era que ya iba a dejar de ospizar a cogresar weón no sé ¿me acuerdan que se dijo esa weón o no? y si me acuerdo que dijeron que Codelco ya iba a dejar de hacer ospizar de... bueno si llega a pasar eso cagamos caga de una cogresar weón San Luis hoy día está en Audax y eso lógicamente te va dando de una u otra manera señales una señal y una señal que es inevitable y por supuesto no se puede obviar Cristian Bragarnik que aparece como controlador en las sombras de estos equipos no contestó nuestros mensajes el negocio por sobre los criterios deportivos un fenómeno cada vez más patente en el fútbol chileno y que ayuda a explicar la crisis clubes en manos de representantes que abandonan el trabajo formativo y que buscan un constante movimiento de traspasos Goldberg relata su experiencia como gerente deportivo en la U te ofrecieron directamente comisión tú eres director deportivo representante y de cuánta plata estamos hablando más o menos esas comisiones 10.000 dólares 15.000 dólares por operación claro luego en informe especial no es poca plata 12.000 y 15.000 dólares por hacerse básticamente leso con los fichajes porque este era director deportivo o no de la U sí fue director deportivo de la U ¿cierto? claro con Superman estos renunciaron se fueron por las peleas con Herrera con Herrera ¿alguien me recuerda eso? no Herrera se fue el Herrera se fue el mismo año que estos dos ¿sí? pero que estos no pueden compartir sep porque están como peleados hay el posee también de eso ¿no? otros ahí están no pero si siempre han estado peleados porque sobre todo porque cuando el golver habla de la U y después el Herrera dice este bueno habla de la U como que cuando estuvo en el equipo lo hizo como el pico es que el Herrera cerró más la etapa por muchos lados como si cacha que el Arias lo sacó del equipo es captado en una reunión informal con Felicevich el entrenador ¿qué pasó? ¿qué hacemos Tano? ¿por qué? ¿nos saltamos de todo? ah no si lo explico igual Gustavo Quintero en la clara reunión con Fernando Luis en la búsqueda de los jugadores uno tiene que relacionarse con los empresarios uno tiene relaciones con los empresarios que él decía que no tenía quien lo representara en Chile tuvo que hacer conexión y toda esa cuestión porque Quintero es de esos técnicos que dirige en poco rato en Colo Colo el equipo en el que maduró Gustavo Quinteros es captado en una reunión informal con Felicevich el entrenador debió explicar que la búsqueda de refuerzos tiene por costumbre reunirse con diversos empresarios curiosamente dos meses antes de este encuentro se produjo el siguiente diálogo por Whatsapp entre el exgerente de la Serena y la mano derecha del representante clubes en manos de representantes que abandonan el trabajo formativo y que buscan un constante movimiento de traspasos Goldberg relata su experiencia como gerente deportivo en la U te ofrecieron directamente comisión tú eres director deportivo representante y de cuánta plata estamos hablando más o menos esas comisiones eso 10 mil dólares 15 mil dólares por operación claro entonces ahí uno dice sabes que que se repite porque seguramente fue el corte del comercial cuando lo dio en envío claro le falta tele de verdad nosotros le dijimos o sea bueno olvídalo olvídalo son de tu rostro conocido tienen nombre y apellido claro que sí claro que sí y por qué no se divulga esos nombres porque diciéndotelo lo único que me voy a ganar es un mal rato ya me han amenazado con querella entonces de verdad no tengo tiempo para esa cuestión en diciembre de 2020 el técnico de colo colo gustavo quinteros es captado en una reunión informal con felicevic el entrenador debió explicar que en la búsqueda de refuerzos tiene por costumbre reunirse con diversos empresarios curiosamente pero por qué tiene que reunirse si esa guana es pega de él ah no es que tiene que reunirse con representantes o tal vez esos jugadores pero el que tiene que ver en eso guan si el no tiene que hacer esa pega no es delpo que la va a ser hermosa ah no no se supone que esa pega es la de morón y la comisión de fútbol qué tiene que hacer el técnico el técnico básicamente tiene que decir estos son los jugadores que yo quiero tráiganmelo qué tiene que hacer reuniéndose con los empresarios tiene que hacer el no sé que lo ofrezca el jugador ahora ofésame un hueón así da que la comisión hace la pega exclamación Seneca Gustavo Quintero hasta a a a verdad que la comisión trabaja acá listo pero no no va a ser se produjo el siguiente diálogo por Whatsapp entre el exgerente de la Serena y la mano derecha del representante cerraste a Quinteros yes yes cerraste a Quinteros Fernando Felicevic y su hombre de confianza Daniel Péjar declinaron hablar con informe especial que la fija no se salva nadie ni directa ni indirectamente de un club lo reitero ningún agente puede ser dueño ni directa ni indirectamente de un club y eso termina y eso empieza a correr este año 2023 desde el 1 de octubre eso es una excelente noticia y por qué sucedió por lo que acabas de decir tú el abuso el abuso que estaba legalizado ¡ojo! pero el fútbol chino no tiene otro problema que resolver la crisis no solo abrió las puertas a los representantes de futbolistas en la propiedad de los clubes también que se sometiera a otra actividad las casas de apuestas en línea soy hoy gran destinación bueno muchachos eso ha sido el informe especial del día de hoy vamos vamos sin miedo vamos 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 exclamación Seneca muchachos exclamación Seneca ahora más que nunca exclamación Seneca ahora más que nunca exclamación Seneca lo que nadie se atreve es que siempre existe la amenaza de que puedan ser instrumentalizadas para lavar dinero lo que hay que cuidarse es que esto no se preste para malabantendido o panejo y ahí habrá que tomar las medidas que corresponden y que se transparenten después de la televisión se han transformado en el segundo gran social económico de la actividad ese comercial cuidado me sale hasta en la sopa en YouTube pucha po te lo dije como lo detesto como lo detesto 15 de los 16 equipos de la primera división las promocionan la NFP también tras vender los nombres de los torneos de primera y primera B a casas de apuestas en línea no hay una habilitación legal en Chile para explotar comercialmente plataformas que ofrecen al público juegos online o apuestas deportivas distintas a la IPICA a la Poya Chilena de Beneficencia a la Lotería de Concepción y a los casinos regulados por esta superintendencia no podemos decir que es algo ilegal si no está regularizado en todo el mundo se ha ido regularizando hoy en día a decir que el el al bloque pero en la tele no se puede o si yo cuando veo YouTube lo veo en la tele son cagados son cuatro en el computador tengo YouTube porque crees que no ha salido ninguna publicidad en toda esta rata que llevamos viendo porque tenemos premium contratado en terapia deportiva para que vean muchachos que la plata que nos dona a nosotros nosotros la invertimos en el canal esta wea es gracias a ustedes con lo que nos dona a nosotros nosotros pagamos premium porque crees que no ha salido publicidad claro porque nosotros lo pagamos ponemos la tarasca ponemos la tarasca gracias Ricaxto por pagar el sándwich el otro día yo no estoy de acuerdo acá no hay ningún vacío legal lo que están haciendo las casas online con estas apuestas en línea es un delito en Chile nosotros hemos puesto desde el año 2018 más de 30 denuncias en la fiscalía casi todas hoy día en actual gracias por ir Nordicontos se ha llegado a una situación de mucha irresponsabilidad por un dejar a ser permitiendo la entrada de un dinero fácil a la actividad que es un dinero ilícito el ex fiscal Gajardo ha presentado querellas a nombre del consorcio de casinos Dreams una de las empresas afectadas por la proyacinación de las apuestas en línea es evidentemente una actividad muy opaca muy oscura y donde la autoridad debiera tener sus ojos mucho más presentes en el congreso se debaten dos proyectos uno que pretende regular la actividad obligando el establecimiento legal en Chile y el pago de impuestos y otro que busca la prohibición de su publicidad en instituciones y eventos deportivos y hay 10 futbolistas sobre los que pesa orden de detención por un nuevo escándalo de amaño de partidos esperate carabinero 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 así se llama eso se llama carabinero acá en Chile esto que me llama me llama mucho la atención porque fíjate yo no tengo auto pero he visto varias veces fiscalizaciones cosas de esta weá de 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 la de los VIP pedido ya y todo ese tipo de cosas que se suponen que no están reguladas en el país pero después tuve ahí la televisión y esas mismas weá son auspiciadores de cada uno de los programas pues weón o sea weón no sé no sé o Didi sale auspiciando TVN y después TVN sale en un matinal hablando de las detenciones de los autos porque manejan las aplicaciones que están entre comillas sancionadas y no son legales en el país pues weón o sea como es la weá estáis fomentando la weá por un lado pero por el otro lado decís que es malo no lo entiendo y para qué estamos con weá el Uber y todas estas weá de aplicaciones weón sabés por qué no las regulan sabés por qué no les meten presión ya espérame voy a silenciar un poco la alerta porque quiero hablar en serio porque detrás de eso hay escondida una cantidad de cesantía gigantesca si esas weá las llegan a regular o las llegan a prohibir es la cagá que va a quedar porque ahí está el sustento de mucha gente que está cesante si esas weá las llegan a prohibir hermano te va a quedar la cagá y por eso que básicamente se hacen los giles para evitar ese problema que tienen ahí prácticamente estas mierdas que no están reguladas le salvan en gran medida o camuflan en gran medida la cantidad de precarización y falta de trabajo po weón sabés weón los mismos carabineros toman Uber po weón o los mismos mismos weón diputados ministros andan con la weá Uber po weón ahí está todo claro po weón una weá pero increíble y recamen los puntos que los silencio ¿quién me iba a traer mi hamburguesa si no? ¿el ángelo tomar micro? no sé ya pero la casa lo mismo po weón lo mismo po chelenki lo mismo la casa de apuestas es lo mismo po weón es lo mismo mierda obvio po weón no no la regulan porque prácticamente financian cada uno de los programas cada uno de los canales po weón tú solamente ve TNT o ve un partido de fútbol por lo menos te meten cuatro casas de apuestas y la dueña de por ejemplo ¿cómo se llama el campeonato chileno? Bettson po weón claro campeonato si no no se llama campeonato Bettson po weón hay que ir la respuesta po weón es mucha plata para que alguien se meta por ahí po weón por un posible arreglo de partidos el riesgo de las mafias de apuestas en el arreglo de partidos es latente paga miles influencers para que los patriciden eso también es una mentira que nosotros nosotros estábamos asociados a una y no es que te paguen plata hermano o sea a los que son a los que son a los que son muy famosos yo creo que sí pero a los que somos más pequeños bueno no es tan así este año en Brasil la operación penalidad máxima de la fiscalía de Goyaz procesó a 16 personas 7 futbolistas entre ellas y puso bajo lupa 12 partidos incluso de la primera división como dice Gonzo aunque duela aunque duela influencers de verdad nosotros no influenciamos nada influencers de verdad influencers con cero futbolidad pregúntale a uno de esos influencers si sabe cómo salió el ascenso o cuál fue el último partido que vio pregúntale a uno con serias sospechas de haber estado amañados yo no tengo motivos para pensar que si eso ocurre en otras latitudes no puede estar ocurriendo en nuestro país nosotros en las visitas a los planteles le hemos dicho que es una actividad que hoy día está a lo menos fuera de norma y que lógicamente que tengan mucho ojo porque claro el hacer un comercial que te ofrezcan dinero es tentador pero efectivamente me llamaron loco me llamaron loco si yo todo lo tengo pensado yo lo tengo pensado yo voy tres pasos adelante yo voy mucho tiempo adelante ustedes vienen de vuelta yo vengo de vuelta me imagino que ya sabes que comentario nos referimos ya sabemos por qué no es que ahí se olvidó de OneWin estaba protegiendo el canal de nada de nada de nada había todo esto había un comentario permiso padre hablaron que Felicevic el año pasado se mencionó en sus vínculos con las casas de apuestas habían muchas de las cuales estaban en las actuales comisiones de primera división Betano Colbert y Betano el buen dueño se supone hablan las malas lenguas que tiene un buen trabajando en las casas de apuestas si todo eso está con la casa nunca pierde un amigo ¿cuánto tiempo trabajamos con OneWin? cuatro meses no recibimos ni un solo sope ni un solo peso ni un solo peso hermano nosotros no le vamos a mentir de verdad los moderadores están en testigos ni un solo peso ni uno hermano creo que en los whatsapp estos que filtraron pero hace tiempo ya que eran como mil así cuestiones así había algo de Felicevic hablando de casas de apuestas ninguno podemos mostrar los telegram nosotros no hablamos con ellos con whatsapp hablamos por telegram podemos mostrar los telegram no hay nada no hablan Monster olvidele esas las voy a invertir en otra cosa la FIFA reconoce que las casas de apuestas se han transformado en una fuente importante de financiamiento con aportes de miles de millones de dólares pero asimismo las califica como un riesgo para la integridad del deporte los jugadores no pueden aportar los entrenadores no pueden aportar sus familiares no pueden aportar Tuni todo eso tiene que estar normado nadie controla todo esto es lo que se tiene que controlar tenemos una aplicación donde hay un jugador que se llama Tuni bueno fue el tercer máximo goleador de la Premier League después de Harry Kane y Haaland fue castigado por mucho tiempo en la Premier League sin poder jugar 7 meses sin poder jugar por cerca de 250 bueno no era nada muy ilícito que digamos pero no se puede esa data o es que han estado estallando Inglaterra no se puede la advirtieron no se cuantas veces acá está el buen apostaba que él iba a hacer goles buena la ronda como le va tienen que ver de verdad acá está el equipo de trepia deportiva y acá está la información de 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 Iván Tony acá aquí aquí detallo de todo lo que pasó con él por el tema de las casas de apuestas es que lo quiero ver ahí está en nuestro terapia deportiva 1 ese es nuestro tic tac si puede jugar es que el Béjar bueno me estoy poniendo medio semo pero él es el que me acuerdo ahora mismo el futbolista se comunica directamente con nuestro abogado en donde el futbolista puede hacer la denuncia si hay un amaño de partidos cuidado que hay un buen atras de arreglo la agencia vípera de propiedad de Felicevich ha sido una de las que ha gestionado publicidad de casas de apuestas para el fútbol chileno cuando en julio del año pasado estos vínculos son dados a conocer en la prensa su mano derecha Daniel Béjar reacciona en la cadena de whatsapp este web Betano Betano Pizador de la U Colbert Pizador de Colo Colo Betano está en la celebración todavía o no? grande a veces que era Rick Mentor donos 61 centavos un 000000 a él no lo botella 0.00000000001 de lo que ganas estos ladrones cara sonriente si muchas gracias por esos 600 pesos Rick Mentor muchas gracias muchas gracias por aportar a Seneca muchachos cada uno cada eso cada peso en Seneca cuenta lo van a necesitar para los abogados claro lo van a necesitar para los abogados dale caro tiene que ver con las a casas online de las apuestas de la manera en que se han tomado completamente el fútbol los auspicios en el fútbol los auspicios en el canal del fútbol los auspicios de la selección chilena etc la contratación de publicidad en los programas deportivos la contratación de ex futbolistas de tal manera que impide que exista cualquier masa crítica de la manera en que se está financiando hoy día la actividad la necesidad tiene cara de hereje reconocen fuera de cámara varios dirigentes sin el dinero de las casas de apuestas el fútbol chileno podría estar en quiebra por eso el camino es resistir la crítica y correr el riesgo de convivir con una actividad declarada como ilegal nosotros enviamos un oficio en septiembre del año 2021 haciendo presente esta situación naturalmente las casas de apuestas están sentiniendo el fútbol chileno increíble obviamente va dirigido al presidente de la nfp y este oficio de la fecha no ha sido respondido durante semanas solicitamos una entrevista con pablo milag el presidente de la nfp que sale riendo seguro anda preocupado que no le firme el audio de whatsapp el hueón en vez de preocuparse el cagazo que tiene durante los últimos meses ha reiterado que el fútbol chileno no está en crisis dale viejo culiao en la entrevista el representante de las casas de apuestas en chile este es el peor momento de la historia del fútbol chileno los sinvergüenzas sácalos la frescura sácalas y la única forma de eso una reglamentación corriente dura fuerte quisimos conocer la opinión del ministro del deporte especialmente porque el programa de gobierno propone la intervención del fútbol y la reforma a la ley de sociedades anónimas deportivas las i i i i